Toda iniciativa que quiera ayudar a las personas, a las parejas, a tener un embarazo, es bienvenida. Y más si es ProFamilia, que es nuestra casa, que desde el año 1996 comenzamos esta consulta de infertilidad. Yo pienso que todo esto es provechoso para las parejas dominicanas. Mi opinión sobre el operativo de fertilidad ha sido muy gratificante ya que han acudido muchas personas como yo de escasos recursos y que queremos desarrollar la labor de ser madres. ¡Gracias!